Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia, por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días, en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Qué importante es orar cada día por nuestros hijos. Ellos que están expuestos a tantos peligros, tanto espirituales como humanos. Por eso, te invito para que sigas perseverando en oración, tanto en la mañana como en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, donde continuamente estamos grabando oraciones por los hijos, porque sabemos que ellos son muy atacados. E igualmente sabemos que tú, como madre o padre, siempre tienes preocupación por ellos. Esta comunidad de oración virtual te acompaña para que oremos juntos por tus hijos. Somos ese apoyo espiritual que tú necesitas para sacar adelante a tus hijos. Con estas cadenas de oración, con estas oraciones de sanación, de liberación, queremos que tus hijos triunfen en el camino del Señor. Queremos que tus hijos caigan de rodillas a los pies de Jesús. Pero ellos necesitan que tú perseveres en oración por ellos. Acá te apoyamos para que lo sigas haciendo. Iniciemos en esta noche esta poderosa oración por los hijos. Cae la noche, Señor, y aquí estoy, agradeciendo todo lo que me das. Contigo lo tengo todo. Solo tu amor me basta. Señor, que le das paz a mi corazón. Así como San Francisco de Asís nos enseñó, a esta hora de la noche siento tu presencia y te doy gracias por darle a mi corazón la esperanza de tus promesas y de tu amor fiel y eterno. Yo, amado Señor, creo en tus promesas y tengo la plena seguridad que mis hijos van a ser rescatados de los vicios, que mis hijos van a ser rescatados y te van a conocer a ti, único Dios salvador. Te doy gracias, amado Señor, una y otra vez, porque de esta esperanza recibo fuerza, encuentro nueva juventud y descubro cómo poderosamente me impulsas a seguir adelante. Gracias, amado Señor, por mi hogar, por mis hijos, por mi familia, por los alimentos que hay en mi mesa, por las ilusiones que hay en mi alma y gracias porque sé que tú estás conmigo llevándome por caminos salvos y buenos. Amado Señor, estoy seguro que pase lo que pase, estoy bajo tu cuidado y nadie podrá arrebatar esta alegría de mi corazón. Estoy sentado del lado de quienes desde su necesidad te piden que vengas a su vida. Como padre, madre, te suplico por mis hijos, sana sus heridas y entra en estos momentos allá donde ellos se encuentran, a punto de descansar. Eso es lo que quiero, Señor, que toques mis heridas y las heridas de mis hijos. Hoy me quiero dejar acariciar por tu palabra, que tu ejemplo me eduque y así salir a tu encuentro y dejarte que entres en mi vida. Señor, que cuando me quieras ser el sordo tu palabra retumbe en mis oídos, que cuando quiera llenar mi vida de ruidos, que sea tu verdad la que les ponga silencio, que pueda mi boca en todo momento cantar tu misericordia, expresar como siento el inmenso amor que me tienes, como estás presente a cada momento en mi vida, como tu providencia jamás me ha faltado. Santísima Virgen María, quédate conmigo en esta noche. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Gracias por seguir esta comunidad de oración virtual en este canal de YouTube Misionera Predicadora, al cual te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos estamos realizando en las horas de la mañana y la noche una poderosa cadena de oración por 30 días seguidos, rompiendo toda cadena de brujería, maleficio y ataduras intergeneracionales. Acompáñanos a realizar esta poderosa cadena de oración. Que Dios te bendiga y recuerda Dios te ama. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!